Bien, aquí tenemos un integrado 555, este integrado pertenece al circuito de la punta lógica. Acá tenemos un condensador de 100 pico faradio. A través de este condensador pasa a las señales variables, cuando uno pone la punta lógica en un sitio donde hay pulsos, variables, esos pulsos alimentan al pin 2 del integrado, que es el trigger o el disparador, y hace que el integrado funcione generando pulsos por el pin 3 y este LED amarillo prende y apaga, o se queda prendido, pero uno no ve, como es alta frecuencia, lo ve permanentemente prendido, pero cuando él prende es porque hay pulsos, ya que solamente por este condensador pueden pasar señales variables y hace funcionar el integrado. Él se polariza positivo entre 8 y 4 y para descarga y carga tiene dos condensadores de 0,1 microfaradio, C2 y C3. Y este, como dije, pues es el disparador de los pulsos que llegan, hace que el integrado mande pulsos variables también y hace que este LED amarillo se prenda, o prenda y apague, uno lo ve parpadeando también puede ser. Quiero indicar con esto que este integrado se usa mucho y puede soportar voltaje como hasta 18 voltios DC, o sea que lo puede hacer trabajar con 9 voltios, con 5 voltios, con 6 voltios, etc. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.